Esto es parte del proyecto de los redesarrollos de estas curvas de la ciudad de Guayamón. Este proyecto se llama Los Trailers, un área de comida, de gas. Este proyecto va a encontrar una dinámica de compartir distinta, ¿verdad? Lo que buscamos es un lugar seguro para nuestra gente, que pueda traer sus familias, sus mascotas y pueda disfrutar en un ambiente seguro, controlado y que tenga mucha diversificación en variedad de comida. Aquí puedes encontrar carnes ahumadas, comida mexicana, comida criolla, sushi, comida vegetariana, mantecados, dulces típicos, tenemos artesanales que tienen diferentes tipos de productos hechos a mano para el disfrute de la gente. También todos los viernes y sábados va a haber música en vivo en Tarima. O sea, que creamos un ambiente familiar para que vengan aquí y visiten los trailers en Guayamón. Esto es una iniciativa de nuestro alcalde, honorable Ramón Luis Rivera, así que sirviendo para nuestra gente en Guayamón. Desde que entré, me encontré espectacular. Esto es parte del proyecto de los redesarrollos de estas curvas de la ciudad de Guayamón. Este proyecto se llama Los Trailers, área de comida, de artesanía y va a estar abierta al público de martes a domingo. Aquí va a haber música siempre, aquí va a haber buena comida. Tenemos opciones de comida diversas, desde sushi, marisco, comida vegana, comida criolla, y con carne ahumada, o sea, que va a haber una alternativa para todo el mundo. Esta es típica artesanaria. Yo soy Nicha Pizarro, soy artesana certificada. Yo hago dulces de coco. Confer de temporada, es mi negocio. Y pues, todo lo que está aquí, lo produzco yo. Tenemos nuestra variedad de merenguitos, tenemos dulces de coco, tenemos chicharrón bolado de aquí de Guayamón, y variedad de porcres. Los esperamos aquí prontito. El negocio es HR Cigars. Mi nombre es Harold Ríos. Soy artesano del tabaco. Ok, la especialidad a mí es torcedor de tabaco. Yo hago los cigarros, los confesiono, los empaco, y los vendo. Cuando se vetan esos, sigo haciendo lo demás. Ese es el concepto que yo tengo, artesanal. Buenas, bienvenidos a Nacho Libre Cantina Mexicana, en los trailers de Bayamón. Nuestro expertise son las Margaritas Frog's Crash, y en el área de la comida, los tacos de pollo, de pastor, carnitas, cenas portobelos y fish tacos. Y adicional, tenemos el área de Vive Libre, en el que puedes escoger si bowl burrito quesadilla y confeccionarlo con la proteína que guste y con los toppings que desees. Nada, los esperamos acá en Nacho Libre Cantina Mexicana, en los trailers de Bayamón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!